Bueno aquí estoy con mi nueva panza, esta es una sandía que pesa aproximadamente 7 kilos y me gané unas boobies también, estas son unas toronjas, porque creemos que me las he merecido entonces aquí las voy a tener y bueno esto es para hacer una simulación en mi, en mi cuerpo de el embarazo, así es, aquí tenemos el bombón, hola bombón, el bombón tiene 7 meses de embarazo bien déjenme la última pancita, ahí está, 7 meses de embarazo, así es, 30 semanas aquí está Robin, también la muñequita también está embarazada, pero Robin dice nena que ya pesa 7 kilos lo cual yo dudo ya con tu líquido amniótico, lo que es unido, pero ella insiste en que ya son 7 kilos entonces yo voy a hacer el reto con ella de ponerme sus boobies y ponerme su panza, la verdad se siente cañón pero estamos preparados en este momento, me voy a preparar ya para ponerme esto y simular durante un ratito lo que es estar embarazado bienvenidos familia a un nuevo reto aquí con la pareja bien Hoy estamos haciendo el simulacro de un embarazo, claro que no es nada que ver con la realidad, sin embargo queremos invitarte a que participes y hagas el reto con tu familia para que veas las dificultades que una persona como tu mujer puede vivir en el embarazo. Bienvenido, quédate al video, comparte y dale me gusta. Bueno, ahora sí vamos a empezar con las actividades con Nena, así que estemos preparados y listos. Soy un hombre empoderado, miren se los voy a mostrar. Ok, dale me inicia. A Bebito no le gusta mucho este lado, pero cuando estoy muy bien, se tiene que voltear. Ahora, ahí viene la levantada. Dale, te toca. ¿Cómo te acuestas? Así como Bebito. Bueno, miren, aquí como primera experiencia, te sofocas, porque el peso que está aquí se pronuncia. Te ahoga. Entonces yo creo que por eso, ay cabrón, secuestran de lado, así. Sí, pero a veces ponen una almohada acá abajo. Ah, te lo parecen. Sí. Pero es que el niño está pateando, no deja dormir ahí. Está bien nueva la chida. Acá, así. Pero acuérdate que a Bebito no le gusta estar de ese lado. Porque se te clava. Mira, aquí puedes dormir acá, abrazando la pancita. Se siente bien, ¿eh? Ok. Ahora ponte boca arregla. Y luego acomódate la más de atrás. O la que traes ahí azul, no vela. La de atrás. Aquí está difícil. Está grabando. Aquí está difícil. Ok. Ahora apárate, mi amor. ¿Quieres que me pare fácil o difícil? Sí, pero bueno, te estoy. Si me paro fácil, pues es aquí. Ok, esa es una. Y luego ir aquí. Esa es una. Ahora... Un poco balance. Ahora vuélvete a acostar y te vas a darme parando hacia acá. Ay, no tú lo haces así. ¿Sí? No tú no lo haces así. Y no te digo, ayúdame, ayúdame. Es que, ¿sabes qué? Se me hinchan los pies por el embarazo. Ahora. Muy bien, estoy diciendo. Ahí está. Primer recuperado. Primer reto. Segundo reto. Ahora la otra es cuando algo se te cae. Ay. Para no le agachaste. Ahora se toca. Ay, se siente pesada la subida. La subida, exactamente. Bueno, quiero destacar también que hay que tener cuidado con ese tipo de movimientos porque aunque los podamos hacer, se nos haga fácil, si no tenemos la suficiente fortaleza en el abdomen o piernas, se pueden provocar contracciones. Creo yo. Y se pone dura la panza. Porque es que es mucho esfuerzo. Realmente yo lo hago y me está costando. Bueno, pues ya estoy aquí. Y otra cosa que nena me está pidiendo es que vaya al baño. Uno de los primeros inconvenientes que noto es que aquí está el problema de los espacios. Tenemos unos espacios muy reducidos y pues no cabes. Mira. No, no, porque tú no abres la puerta. Sí, sí, pero no, hasta cabrón uno se siente muy grande. La ventaja es que aquí tenemos una barrita, entonces no está. No, no te puedes confiar en esa barra. No, no me sientes que se te va a decir de la panza. Uff. No, y la limpiada, ¿no? O sea, ustedes es por delante, ¿no? Sí, ¿no? Es que se agarra sin papelito y... Ay, cabrón, no, ni te la ves. O sea, la verdad, no te ves ni la... No te ves la vagina aquí. Así que para rasurarte incluso va a estar bien difícil. Se va a simular que ya me limpie bien porque sepa Dios. Y para levantarse otra vez. Ya le bajo. Listo. Misión cumplida. Aquí tenemos el rastrillo. Y miren, yo nunca había rasurado las piernas. Pero simulando que estoy en el baño, ¿verdad? ¿Y no hay nada abajo? Ah, pues sí, mete un bote. No, está... Ven, ven. Ahora, si no tengo nada, pues... No me rasuro. Vamos, ¿cómo? Chingados, miren. Miren, aquí todo bien. Miren, aquí todo bien. Pero aquí... O sea, si me quiero rasurar aquí, pendos, ¿cómo le hago? Un espejo, ¿no? Aquí enfrente, ¿por qué no? No veo más que la panza. Las piernas. ¿Ok? Ah, pues tú lo haces con mucha facilidad. Está bueno. Sí, sí, sí. Hágalo. O sea, lo tienen que hacer igual. A esta le cuesta más. No, todo mal cortado ahí porque... Está pesado. ¿Cómo vas? Pues ya me duele. Y la idea era que me quedara ocho horas así, pero ya... Hasta las muy preciosas me hagan. Bueno, ahora vamos a la tercera prueba. Bueno, ya vamos. El rapeador. Una, pues desde que te agachas, lo cargas ya, lo marcas, lo cargas, lo cargas, lo exprime. ¿Ok? Y vas a darle. Después de esto, que el susto es agacharte para... ¿Estás bien? ¿Estás bien? Cuidado. ¿Ok? Nomás de ver que me cansé. Vas. ¿La cargas, lo traes? Primero... ¡Ay, mi chichi! Primero lo traigo. Luego los primo. Aquí hay que encontrar la manera de... Trabajo del sillón. Trabajo del sillón. ¿Quieres dar tabaco hoy? Ah, pues así puedo. No. ¡Tarán! Está pesado. Está pesado. Son muchos movimientos y... Ya empieza a calar el abdomen. Voy a simular que esto que me está calando el abdomen puede ser como un tipo... Dolor por el esfuerzo con el bebé, ¿no? Pues sí. Porque el bebé se entierra, está contentido, ¿no? Se entierra. Bueno, ¿a los qué meses? Ya se empieza a sentir más. No, se te hace cuenta que... Desde los cinco ya no se me enterraba. Y las pubis ya se me enterraba. Como cuatro meses es el peso, ¿eh? Es cargando. Muy bien. Ok. ¿Para qué seguimos? Pues... Yo creo que una de las... ¿Aquí? Ven. Para que chiquietan los perros también. Arriba. Dile hola al bebé. Dile hola al bebé. Vente. 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 Ay, ahora ya no quieren. Vente, va, Betina. Tira esa agua porque está sucia. Mira, primero, una habilidad que has visto, nena. Era, guacha. Ella con el piecillo agarra las cosas. Fatality. Ahí está. Pero cuando se le cae algo lo agarra con el pie. Increíble. Es que yo no soy tan bueno como ella. Este, ¿con qué le sirvo aquí? Con mi taza de café. Esa no es que... ¡Ah! Ah, y la otra es que también uno se pone muy sensible por todo uno llora. Y él ha tenido suerte. Ya acabaron las piernas. ¡Otra vez! Lo que sí es que ya dices que ya voy a comer los sandías. ¡Ya, la, 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 la! ¡Hola, Bobby! Ya voy. Ahí va, grabándose. Miren, así camina, nena. No, no es tanto, lo es cierto. Nomás así un poquito más abajo. Sí, esperad. Espera aquí. La bajadita de ladito. Cuidadito. No, Zeus, no bajes. Aquí estoy descansando, ¿verdad? No, no descanses. Pues sí, pues es que está hablando de la pantalla. Mira. Hola. Ok, lo que uno tiene es que hacer lo que yo hago. Aquí descansando. Tú. Bájate un poco, ¿vale? Para que el perro no se salga. Ok, grabas, ¿no? Espérate ahí para que no me nos asustes. Graba lo que le hagas. Estoy hablando. Bueno. Para la de diario es ya bajar, darle de comer a los gatos. Por la mañana, normalmente el restaurante saca su letrero y me tapan. Les tengo que encargar el letrero. Echarme. Darles sonidita. Y para que otra vez. Bueno, esto es porque nena lo hace, ¿eh? No todas las embarazadas lo hacen. Bueno, pero esa es la que yo hago. Poquito ahí, poquito. Aquí, ya lo hago. Listo. Uuuh. Ok. Ahora la de la subida. Vamos. Es que, sí, ve cómo se echa el brinco, mirad. Ahora, ciérrala. No, no la cierres. Yo ahorita lo hago. No, compré lamentarla que sí se ve bien. Te lo llevo así, ¿o no? No viene a la buena. Ok. Sí, ya sí. Uf, tengo buen coach. Dale. Normalmente mi esposo me va a ver en la puerta. Ah, permíteme, permíteme. Soy de esposo y soy de esposo. No, no, porque me harías, pues como te la pondría muy fácil, como yo te la pongo. Ah. No, un día que no estás tú. Ah, bueno. Para que no hay decencia. La subida y ya se le pongo. Ah, pero está el más alto. Aquí está el pedo. Ya te subiste. Sí, ya estoy alto. Y en la rampita. Oye, y para manejar, el volante está muy pegado. Ah, pues cálale. Espérate. ¿Y es sin turbol y es sin turbón? No, sí, sin turbol. Allá sí se lo pone. Solo pongo la mitad. Pongo la de arriba. La de abajo no. Esperen, si es que el bebé está quieto. A ver, súbete por aquí, para que grabes. ¿Va a ir de aquí? No, te voy a seguir, porque no se va a ver, güey. Bueno, aquí estoy ya en la camioneta. Bueno, estamos a escasos centímetros del volante. Esa nena que todavía se tiene que poner de puta, ¿no? Tenemos que... Tienes que planearlo bien, porque... Entonces, ella tiene un hack aquí. Nada más se pone así el cinturón, algo así. Así. Bueno, no es así, pero vamos a darle chance por novato. Sí. Ok, ahora préndela. Y como es estándar, apriétale al clutch. No tengo la llave. Está yo, voltea a los laditos. Ay, se me olvidó algo aquí atrás. Así de que... Me paró un tránsito, necesito mis papeles. Se te cayó el celular. No, pues ya no me hable. Ya no me hable, mira. No puedo. No puedo. No, sí puedes. Tengo que apagarla. Y ir por allá. Ay, luego, ¿sabes qué? Está lloviendo. Y hay charco de aquel lado y mucho carro. Y tienes que brincarte de este lado. Ay, no me hable. Sí, te lo juro que sí. No, no lo hago. ¿Cómo? No lo hago. No, no. Pues tengo siete meses. Estoy embarazado. Brincan los pies. Eso es ser muy inconsciente, no. Es ser muy inconsciente. Le hablo a mi esposo. Ah, pero él no quiere bajar porque está cansado de gimnasio. Sí, y de un día laburar pesado y de ser muy buen proveedor. Sí, no, no, mejor no. Mejor no nos la vayamos tanto. Mira. Ah, tira. Hace el asiento para atrás, mi amor. Ah, parece que va a parir aquí. Estoy atorado. Ay, guasa, guasa. ¡Rescátenme! Llámenos al 911. Vamos a pasear. Ahí voy a bajarme. Dale, dale. Ya me voy a bajar. Lláme, ya. Ah, otra cosa. Estoy sude y sude. Estoy sude y sude. No, yo lo que me refería es que tú quieres que demos una vuelta al parque. Vamos. No, ya, ya. Mucha buena. Ay, ya entendí. Está lloviendo y hay que cerrar las ventanas de la casa de mi mamá. ¡Córrele! A ver si puedo correr. ¡Córrele! Aguas el agua, el agua. ¿Sabes qué? Yo no lo siento, pero yo siento que puso rebote. ¿Pues claro? ¿Tú no sientes el rumbo? Sí. Amor, la taza está abajo en el piso. Sí, soy en el barco embarazado. No, levanta. ¿Que lo haga Jaime? No, no, no. Ah, ¿no tengo cervejumbre? No todo el tiempo. Ah, pero... ¿Tacto tiempo? No, señorita. Sí, mejor, ¿no? Es que... Si la hago como nena, necesitaría tener su flexibilidad. Ay, para subir las escaleras, nena, la suele decir. Mira, ven. Voy a subirla ya porque está hablando de más. Graba la chaparra. Vete detrás de ella para que haya. Ahora hay gente que tiene agarro. Vamos, arriba. Ay, 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 ay. Ahorita vas a ir turco. Vente, vente, Batequina. Arriba. No, pero quiero que traves ahí. Eso es muy rápido. Todo depende de la hora. Y ya llego a las 6 de la tarde de cansar. Yo soy de la mía. ¿Me dios? No puedo, no puedo, no puedo. Espérame. Y la sube, mi amor. Mi amor, ya va a 15 minutos con eso y ya está sudando. Quiero que estés todo el día con eso. Hace 7 meses cobridos. Ah, ya llegué. Ah, no, no hay que ir a la otra casa. Ah, ya me acordé. La arena del gato hay que limpiarla. No, no, no. Eh, para todos los que están escuchándome. Sí, suposa. Está haciendo así muchas cosas. Este video es una demostración. Yo no estoy embarazado. Esto, como pueden ver, es una sandía y esto no son mi chichis, son dos toronjas. Entonces, no es recomendado hacer ese tipo de movimientos tan bruscos. Si usted ve a su pareja haciendo ese tipo de cosas, quítela de ahí y póngala a descansar. ¿Por qué? Porque pueden tener, pues, un aborto o un mal día, ¿verdad? Un sangrado o una, pues pueden hasta lesionarse. Entonces, traten de que hagan lo menos posible. Yo me puse esto hoy para crear conciencia. Créanme lo que le ayudó mucho. Pero, simplemente quiero vivir la experiencia de que se siente. Porque veo que se agita mucho. Y ya piensa a veces que cuando la veo no haciendo nada, piensa que no está haciendo nada y me dice, no, no, sí, sí, hice cosas. Pero no es que tengan que hacer algo. O sea, ya están haciendo vida. Esto es muy pesado. Yo llevo, como ella dice, 15 minutos. Y está bien, cabrón. Se sude y sude. Ya me duele la espalda. Y de verdad, ahorita que me acosté, fue incómodo. Duré 5 minutos y ya estaba incómodo. No me imagino lo que sería toda la noche mal dormir. Ay, luego voy al baño cada 5 minutos. Ay, luego estar levantándote al baño y esas cosas. No, o sea, sí, creemos conciencia, por favor. ¿Va? Bueno, familia. Nos dejamos. Vamos a aquí a dar las gracias a nuestra bibliógrafa que estuvo ya encontrándolas. Sí, la camarógrafa. Y a nuestra instructora, Adela, que nos ayudó con los ejercicios para hacer este video cool para ustedes. Se lo perdieron, pero acabo de dar a luz. Ay, qué bien se siente. Yo creo que así se han de sentir las mujeres cuando se alivian. Así, de a gusto como yo. Aquí me están quitando mi... Perdón, perdón, aquí detalles técnicos del filmmaker. Quieren, ahí está. Adiós a mi embarazo, adiós. Así queda la pancita. Ay, no es cierto. Sí. No es cierto. No es cierto, todo depende. Por eso usen su cremita para que cuiden la estría. Y ahí está mi bebé. Miren. Ahí está. Ahí está mi bebé. Ay, soy un papá feliz. Ahí está. Ay, mi amor, su cara no está aquí, pero bueno. Aquí está mi bebé. Y mis chichis. Pero mis chichis, ya me las puedo dejar acá. Listo. Vamos. Gracias por ver el video.